Esto se llama... ¡Alejate de mí! Aléjate de mí y márchate al ayer Así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mí, pero piénsalo bien Después será muy tarde para amar Después será muy tarde para amar ¡Avergón! La banda del 128 Justo del 25 Johnny Cruz del Eje Viene, es que se acaba lo que alguna vez iluso lo empecé Suelta tus brazones como daga Me atraviesan los retazos de mi piel Tu tranquilidad derroten todas las batallas al ejército perdido de mi voz Y tu positiva retirada Me sienta triste, desencantada, quiebra así mi corazón es loco ¡No, no! Me duele tanto verte así Me duele tanto verte así Y así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mí Hazlo de una vez que toda esta agonía me hace mal Aléjate de mí Aléjate de mí Y márchate al ayer Y así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mí, pero piénsalo bien Después será muy tarde para amar Después será muy tarde para amar Para el Cheto, 20 de junio, el gatito Providencia, la llanita Cumbiera Para el chiquito Bacique, la 99 del Iceo, el Mati Para la chica de Villa Liente, para la gente de Altamira Cada vez que sonríes te decides y te marchas diciendo será mejor Me duele tanto verte así Preciar el pecho pienso en ti Me cuesta tanto, pero tanto sonreír Aléjate de mí Y márchate al ayer Y así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mí Hazlo de una vez Que toda esta agonía me hace mal Aléjate de mí Y márchate al ayer Y así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mí Pero piénsalo bien Después será muy tarde para amar Después será muy tarde Para amar La loca, la loca, la manada, la flaquita, barrio, talleres Para el un sal flaco, para el feri Para la casa, para el tarío, para el loco, el oloy Para Ciro, para el ordeno, el quela, el llorita Para el tema de Patricio, el virus Aléjate de mí Aléjate de mí Y márchate al ayer Y así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mí Hazlo de una vez Que toda esta agonía me hace mal Aléjate de mí Y márchate al ayer Y así mañana un nuevo amor vendrá Aléjate de mí Pero piénsalo bien Después será muy tarde para amar Después será muy tarde Para amar Para el gringo del fólito Los de Tiro, Bella Unión La Montcumpera, Bella Vista Franco, los de Tintura El Chuli, Ciudad de Vista La Junta del 25, el Mochila